Parece como la jacaranda, no sé, la prima. Esta escuela, ¿cómo se llama? Esta es Getúz Flory, ya que ella es la revolución. Mira la biblioteca. Hola, ahí, ¿verdad? Ahí. Sí, es la escuela de chelo de la presidencia municipal. ¿No vas con el perrito? Yo no vengo de... Ay, mira, el perrito está dormido. Así es. Ay, ¿otra? No, mire, la presidencia municipal. Yo no miraría cuando en la presidencia municipal. Mira. Ahora que vaya a pegar. Ay, mira, es un perro. Pues aquí andamos en Romita. ¿Sí, ma? Sí. Y vamos a una tienda de zapatos. Unos zapatos para hombre trabajador, mira. ¿Ustedes no traen de los que venden en León? ¿Pero se senta? Sí, por eso hay que traer. ¿Pues aquí se me hizo venir Falina a Romita? Sí, 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 sí. De verdad, ahí va Luis. Sí. O los pajaritos. ahí viene esta cosa bonita esta es la sala de esas de remitera oye maíz, mirate la foto de sus mamías, los carmando ¿sí? me la manda a ver y se va a ver historial ya ve cuánto han matado hay por el río vamos a comernos una torta de chorizo hola tuya ahí estás, mira están las comadres aquí están las comadres te mando saludar Silvia te mando saludar si quería venir pero yo creo que viene mando, mira, andamos entre las flores mira, mira, mi mamá no quiere flores, dice que hasta el 9 aquí andamos en las flores a todos, a todos a todos, a todos, a todos por ahí a todos con granita aquí andamos